En el video del día de hoy te voy a contar mi experiencia como líder de Abom. Te diré todas las técnicas y estrategias que utilicé para desarrollar este modelo de negocio aún siendo una persona tan joven. Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas un día más al canal. En el video del día de hoy les traigo algo un poquito diferente que aquí en YouTube la gente conoce como Story Time. Les voy a contar mi experiencia como líder de Abom y además les voy a hablar sobre todas las técnicas y estrategias que yo utilicé para desarrollar ese modelo de negocio cuando tenía 18 años. Yo conocí los productos de Abom a través de una vecina. Ella vendía Abom y pues me ofreció la oportunidad a mí también de venderlos. ¿Qué pasa? En esa época yo tenía 16 años, así que empecé a vender los productos a nombre de mi mamá. O sea, el contrato estaba a nombre de ella, pero yo era la que vendía realmente los productos en el catálogo. En una ocasión al recibir mi pedido me llegó un flyer, un folleto en el cual hablaban sobre el liderazgo de Abom y que a través de la recomendación de personas se podría ganar dinero. O sea, no simplemente te ganas un regalo por recomendar una amiga, sino que también tú podías comisionar de las ventas de esa persona. Obviamente yo siempre he sido alguien business, business full time. Ustedes saben que yo desde que veo una oportunidad de negocio yo quiero lanzarme y siempre he sido así. O sea, desde pequeña siempre he sido así. Muchos me aman por eso y otros me odian. Cuando yo vi el folleto yo le hablé a la señora y le dije para que, no sé, para que me nombrara también líder de Abom y yo empezar a buscar personas y a formar toda mi red multinivel. En esa época ya yo sabía lo que era un multinivel porque me había leído el libro de Robert Kiyosaki llamado El negocio del siglo XXI donde habla sobre el mercadeo en redes. Se los voy a estar dejando por ahí el librito para que ustedes lo vean o ahí debajo. Para que más o menos entiendan. Ok, ella como que no me hizo mucho caso. La verdad es que yo creo que yo tampoco le haría mucho caso porque con 16 años imagínense. Y yo le decía, oye, nómbrame, mi mamá firma todos los contratos y tal y yo pues busco a la gente, ¿no? Y le hablo acerca de la oportunidad de negocio. Ella definitivamente no estaba en eso, señores. No me hizo nada de caso. Nunca me nombró líder. ¿Qué pasa? Yo soy de las personas que cuando dice que va a meter la cabeza por un lado, la mete aunque se la corten. Y es así. Sí, investigué, investigué, investigué hasta que me puse en contacto con otra líder de Avon. Y al día siguiente de cumplir 18 años, yo cumplo año el 29 de noviembre y el 30 de noviembre lloviendo, ya yo estaba firmando mi contrato como líder de Avon. Sí. Bajo la lluvia. Me acuerdo que me acuerdo como era mismo que estaba cayendo tremendo aguacero y en la glorieta del parque nos refugiamos de la lluvia e hicimos el contrato. Desarrollé un gran equipo con líderes por debajo de mí que también hacían lo mismo que yo, buscar personas. Y no solamente yo ganaba dinero de mis ventas, sino también de las ventas de mis líderes y de las ventas de las personas que tenían mis líderes por debajo. Era algo increíble, pero cierto. Cada 20 días, comisionar un por ciento de todas esas ventas. Por supuesto, aparte de los bonos que existen en la compañía. Bono por hacerte líder, bono por subir de nivel, por desarrollar dos líderes, luego bono por desarrollar cuatro líderes. Entonces, creo que gané un poco de dinero. Creo que voy a decir mucho yo en este video y la verdad no quiero que suene como que egocéntrico. Simplemente tómenlo como que yo quiero hablar de mi experiencia personal, de las cosas que yo he hecho y de las cosas que yo obviamente hago. No es nada egocéntrico. Vale, este ok. Ustedes saben que yo, ustedes saben que yo todas las cosas que hago, intento ponerle todo mi amor, intento ponerle todo mi empeño, intento siempre hacer cosas nuevas, hacer cosas diferentes. Siempre intento innovar y pueden notarlo en este canal de YouTube si me siguen. Vale, que siempre intento hacer diferenciarme, no hacer otras cosas. Ok, al parecer eso a algunas personas no lo toman muy bien, o sea, se lo toman personal y es algo que esté en mí, está en mi manera de ser y simplemente, ¿sabes? Y a alguna gente le molesta eso. Lo digo porque ahora en las técnicas y estrategias que yo les voy a estar diciendo, pues pasé un poquito de bullying, vamos a decir, o algo así, no sé, situaciones incómodas, ¿vale? A pesar de ser un modelo de negocio en el cual tú trabajas de manera independiente, que la compañía no te exige absolutamente nada, o sea, o no te exigía, más adelante les voy a contar un chisme, no te exigía absolutamente nada, pues yo me lo tomaba muy en serio. Yo, pues establecía mis horarios para trabajar, para salir a prospectar y todo eso. Incluso creo que era a veces un poco exagerada porque trabajaba hasta los domingos y siempre estaba como que dispuesta a captar gente en todas partes. Sí. La primera situación fue a la hora de prospectar. Básicamente todo el mundo, pues, prospectaba de la manera que conocía. Obviamente iban y le decían a la chica, mira chica, ¿no quieres una revista de Avon? Mira, llévate el catálogo, ¿no quieres un catálogo de Avon? Y algo psicológico es que cuando tú le dices a una persona, no quieres, la persona automáticamente te va a decir que no. Entonces, lo primero que hice fue cambiar el, no quieres una revista de Avon por un, oye, ¿te gustaría tener una revista de Avon? O en plan, mira chica, tal, no, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Margari y soy empresaria independiente afiliada a Avon. Este, tienes unos minutos para presentarte este modelo de negocio. Eso fue lo primero que yo hice, o sea, armar mi discurso, armar mi discurso que yo iba a decir para lucírmela. Porque yo siempre tengo que lucirme, no mentira, sino porque yo lo creía apropiado, ¿no? Y cambiar el no por el sí. Después de explicarle a la señora cómo funcionaba el negocio y todo, la señora se llevaba a su casa la revista con tu número de teléfono apuntado o tú se la dejabas en su casa, dependiendo de dónde tú hayas conseguido a ese prospecto. ¿Qué pasa? Muchas veces la señora se quedaba con la revista guardada y ya tú, pues, era un material que gastabas y que, y que vamos a ver, y que podrías haberlo utilizado en otra gente. Entonces, otra de las cosas que yo hice y que se lo copié a una vendedora de Avon de los Estados Unidos que se llama Milagro García, tiene un canal de YouTube y lo aprendí a través de su canal de YouTube. Fue preparar unas bolsitas con toda mi información para cuando la persona estaba indecisa, no gastar mi catálogo dándoselo a ella, que posiblemente no iba a vender, lo iba a dejar guardado en su casa. Y que si se decidía, si le interesaba realmente, me llamara, lo cual a mí me suponía un ahorro increíble de material, ¿vale? Y por otro lado también, pues, le agregaba unos caramelos. Por lo que se me hacía más fácil darle la información cuando, pues, la persona te decía que no muchas veces. Te decía, no, no quiero tal. Entonces le decía, ah, bueno, pues, ¿quieres unos caramelos? Y esa gente a veces se llevaba el catálogo así como en plan, no, voy a vender. Y luego terminaban llamándome que sí, que iban a vender. Y a mí ese hacer 100 de esos paquetitos me costaba 200 pesos y hacía 100 con una inversión tan, tan pequeña. Que también otra cosa que quiero decirles es que cuando uno está haciendo algo, tiene que invertir. O sea, si realmente tú quieres que funcione, a veces siempre hay que hacer una pequeña inversión. Muchas veces las personas se quedaban con el catálogo y estaban súper felices, estaban súper contentas, querían vender. Pero a la hora de hacer el contrato, de firmar, pues, resulta que la señora no tenía la suficiente venta en su catálogo que exigía Avon para, pues, para hacer un contrato válido que era de mil pesos. Entonces yo como que, uff, bajón otra vez. Vale, lo que hice fue, como siempre me han gustado los ordenadores y todo eso, era armarme, coger la foto del catálogo y armarme en una hoja como un pack que ahora, incluso ahora lo están haciendo, ahora lo están haciendo en otras compañías. Yo creo que he visto que para tú entrar, tú tienes como que, que tener un, que tener un pack, ¿no? Que comprar un pack de productos. En Avon no era así, pero sin embargo yo, pues, llegaba con ese as bajo la man, bajo la manga, bajo la manda. Yo llegaba con ese as bajo la manga de no perder a esa cliente y decirle, pues, mira, pues, si te interesa esto. Y automáticamente le armaba una oferta. Y enviaba ese contrato, no lo perdía. Para tú enviar un contrato, necesitas la fotocopia de la cédula del carnet de identidad de esa persona. Otro problema era que muchas veces la señora sabía que tú ibas a hacer el contrato. La señora tenía ya su venta. Y resulta que la señora, lo único que le faltaba era la copia que tenía que entregarte a ti. Y yo no sé, en República Dominicana la verdad es que las fotocopiadoras están, vamos, están en el centro, sí, muchísimas. Pero en los pueblos puede ser que haya una o ninguna. Y otra cosa que yo hice fue, con mi teléfono, tomarle fotos a lo que era el carnet de identidad de la señora y luego imprimirlo. Obviamente, primero llamé a la compañía para saber si con la foto del carnet de identidad se podía mandar el contrato. Y ellos me dijeron que si toda la información estaba correcta, que no había ningún problema. ¿Qué pasa? Yo todavía no sabía reducir el tamaño de la foto. Y cuando yo llegué a entregar mis contratos, que estaba todo el mundo entregando sus contratos, se rieron de mí. O sea, se burlaron de mí, estaban riéndose. Incluso mis compañeras, mis compañeras, incluso hubo una de ellas que cogió el contrato y con la fotocopia del tamaño que yo la tenía. Yo la tenía tamaño foto y se fueron a criticarse aparte. Yo las vi, el grupo de dos o tres ahí criticándose y riéndose de mi, de mi, de mi trabajo, ¿no? De lo que yo había hecho. Pero el contrato valió. Y para la próxima campaña yo aprendí a reducirlo. Y luego estaba todo el mundo, todo el mundo echándole fotos a la, a los carnets de las señoras para no perder contrato. O sea, vamos a ver, no se burlen, señores, no se burlen de lo que hace otra gente. Muchas veces a la hora de trabajar se dificultaba, este, los materiales. O sea, que la gerente te diera las revistas, que había muy pocas revistas y tal. Y yo decía, pero por Dios, una empresa tan grande como Avon, ¿cómo es posible que no tenga materiales disponibles para sus representantes, no? Y me metí en internet. Ustedes saben que yo amo internet. O sea, internet es, es parte de mi vida y de mi familia. Me metí en internet, en la página de Avon, y vi el apartado en el cual ellos tenían, pues, disponible los materiales. Y me llegaron unos bolsitos así súper chulos. Ay, yo me emocionaba muchísimo cuando yo le hacía el contrato a la señora y le entregaba esos bolsitos. Y aparte de eso, que podía pedir, este, catálogos con antelación de otras campañas. Así que si tú estás en este negocio, busca dentro de la página que seguramente encuentras materiales, encuentras revistas, encuentras el contrato y todo eso. De verdad que sí. Algo muy importante es establecer conexión con tus vendedoras, con las personas que tú tienes por debajo. Y algo que hice fue abrir una página en Facebook de Avon, República Dominicana. Se llama Avon, República Dominicana. Y ahí está mi foto. La pueden buscar para que vean que es cierto. Y incluso el jefe de Avon me escribió ahí a esa página y toda la cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Me sentí muy como que halagada por eso, ¿no? Y me llegaban personas de otros lugares, ¿no? Ya no solamente estaba en lo que era mi zona y en lo que era lo que yo conocía de la República Dominicana. Sino que a través de mi página pudieron contactarme personas de otros lugares, de Santo Domingo, de Santiago. Y yo poder ir hasta allí y hacerles el contrato. Algo que yo hacía era, por ejemplo, cuando me contactaba una persona que era de Santiago. O sea, tenía una líder en Santiago y una en Santo Domingo también y una en San Cristóbal. Cuando me contactaba personas de esos lugares, yo les decía que ellas tenían que ser líderes. ¿Por qué? Porque a mí me suponía un mayor beneficio, ¿no? Este, que solamente ir a hacerle el contrato a una sola persona. Y lo que hacía era que la llamaba por teléfono y a través de Internet nos manteníamos en comunicación y en contacto para decirle Oye, mira, tú tienes que buscar a más personas que quieran vender los productos. Y le ofrecía la oportunidad de negocio. La verdad es que mi experiencia como líder de Abón, dentro de lo que cabe, fue muy buena. De verdad, conocí mucha gente. Conocí chicas maravillosas, hermosas y de diferentes lugares. Y la verdad es que fue muy bonito, muy bonito. Incluso cuando yo vine a vivir a España, yo todavía era empresaria de Abón. Yo duré varias campañas viviendo aquí y cobrando mi dinero, o sea, cobrando mis comisiones de las ventas de mis chicas. Luego, Abón sacó una norma de que tú tenías que firmar un contrato cada campaña para poder retirar tus comisiones. Y yo, en cierto modo, siento que, no sé, que tal vez, pues, han sacado esta norma por personas como yo, vamos a decir, que había establecido un sistema de trabajo online y podía, pues, venir aquí y cobrar dinero. Creo que por personas como yo fue que sacaron esta normativa. Yo desde aquí también, a través de internet, pues, poner mi pedido, el pedido mínimo que Ivonne te exige para comisionar, que obviamente yo lo pedía para mí, para mi propio consumo, para mi mamá también. Y lo pagaba, pues, del mismo dinero que ellos me pagaban a mí. Una vez también me pusieron a dar una conferencia de venta en mi zona de Abón. Y voy a decir a ustedes lo mismo que les dije a las chicas en ese momento. Abón es una oportunidad de negocio muy, muy buena que tiene muchísimas ventajas. Es cuestión de buscarle la manera de crear estrategias de trabajo y de esforzarse muchísimo por escalar. Si tú estás en este negocio, intenta crecer y sacarle el máximo partido. No sean burras cargando revistas. Bueno, amigas, y esto ha sido todo por el video del día de hoy. Si quieren ver más videos como este, en el cual yo hablo y hablo y hablo y sigo hablando y contando mi experiencia en diferentes cosas y situaciones de la vida, por favor, escríbemelo ahí debajo en los comentarios. No te olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y, por supuesto, señores, seguirme en todas mis redes sociales. Hasta la próxima. Bye.